General, pincha mil playas, el centro de diversión nocturno, Dubai, te invita este lunes 23 de diciembre a la mega farra regalona, sorteos de canastas navideñas, jabas de cerveza, promociones durante toda la noche, 3 cervezas live por 5 dólares, 5 dólares, y para los cumpleaños, el original juego de dados, todo esto y mil sorpresas más, en Dubai Night Club, estamos ubicados en el sector San Antonio, te esperamos con hermosas chicas y espectáculos continuos, Dubai Night Club, allá nos vemos, tú, 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 no puedes faltar.